A medida que pasan las horas desde el fatídico tiroteo que cobró la vida de al menos seis personas y dejó 30 heridos durante el desfile de celebración del 4 de julio en Highland Park, Illinois, surgen nuevos detalles en torno al presunto sospechoso y sus familiares cercanos. Se dio a conocer que Bob Cremo, el padre de Robert Cremo, se postuló para alcalde de la ciudad en abril de 2019, con el lema Una persona para el pueblo. Sin embargo, el hombre, quien además es dueño de dos negocios locales, perdió las elecciones contra la actual alcaldesa de la ciudad, Nancy Rotterin, quien dirigió su campaña en parte por una plataforma sobre el control de armas.